El amor a veces nos juega bromas demasiado pesadas. Cuando entregamos el corazón y creemos que nos corresponden, sin estar enterados o enteradas, que esa persona especial ya tiene un compromiso previo. ¡Bienvenido a Solo Gruperas! Hoy te presentamos el Top 10 de Canciones de Amantes Vol. 2. Para la realización de este conteo estaremos tomando en cuenta canciones en las cuales las gruperas más importantes de toda América se meten en la piel de la otra y la representan con una letra que nunca deja indiferente a nadie. ¡Comenzamos! Número 10 ¡Me cansé de ser la otra! ¡Veda! La cantautora Veda Reynoso, en el único disco que editó con estilo grupero, nos ofrece el tema titulado ¡Me cansé de ser la otra! ¡Una cumbia grupera de ritmo bailable y sencillo! La producción de dicho material estuvo a cargo del maestro Carlos Alvarado y llegó al mercado con el sello Aguila Records en el año de 1999. Número 9 ¡Amor ilegal! ¡Grace Guillén! El estilo y la fuerza que identifican el canto de Grace hacen que el tema cobre una nueva vida lo que le valió colocar el sencillo en el gusto del público que la apoyó durante todo el año 2021. Número 8 ¡Así no te amará jamás! ¡Noemi! La estrella nacida en Las Cruces, Nuevo México en su disco decidió presentar su versión del clásico de Amanda Miguel Noemi, como era de esperarse logra darle un increíble estilo al tema en el cual ella canta desde la perspectiva de la amante despechada. Número 7 ¡Dios me libre! ¡Patricia Navidad! Es en el disco Instantes donde se presenta esta cumbia grupera en la cual Patricia Navidad nos canta desde la óptica de la chica que se enamora del marido de su amiga y por ello sufre un severo conflicto emocional. ¡Yo soy la amante! Número 6 ¡Yo soy la amante! Nena Guzmán Con un estilo cierreño la cantante Nena Guzmán irrumpió en la escena musical con su propuesta y en su disco La Iniciativa La Estrella Nacida en Baja California nos entregó el tema Yo Soy la Amante El cual se convirtió en el himno de todas aquellas que aún a sabiendas de ser quien intenta romper un hogar se niegan a terminar la relación clandestina Número 5 De mujer a mujer Emily Para el videoclip su casa discográfica contrató a Rafael Mercadante uno de los presentadores más populares de la onda grupera en México El clip rápidamente llamó la atención debido a su trama y actuaciones puesto que Emily interpretaba al amante e incluso tenía enfrentamientos físicos con la esposa engañada Lo que cautivó de sobremanera al público que respaldó el sencillo convirtiéndolo en todo un suceso Número 4 ¡Tarde lo conocí! ¡Patricia Terán! La inolvidable Patricia Terán nos dejó para la posteridad el éxito ¡Tarde lo conocí! En este sencillo se abordan los sentimientos que debe reprimir una mujer que lamenta profundamente haberse enamorado de un hombre casado Número 3 Soy la otra Beatriz Adriana Solo una figura tan única como Beatriz Adriana podía darle vida a una letra como Soy la otra en la cual sin ningún tipo de censura la estrella revela que es la amante con su timbre tan inconfundible un perfecto arreglo musical ranchero e interpretando de forma soberbia la composición de Pedro Reina la bella Beatriz presentó el tema con el que más de una se sintió identificada Número 2 Jamás vas a decirle Karina la princesita la popular figura argentina incluyó este poderoso tema en su disco Miénteme editado en el año 2005 y en esta letra se plasma la historia de muchas personas que de pronto se dan cuenta que a quien han entregado su corazón siempre les dejará siendo la otra Número 1 a que no le cuentas Johanna Viva Luna la versión que la estrella del movimiento Tex-Mex ofrece es totalmente de corte tejano con teclados respetando la corriente musical que representa destacando sobre todo la interpretación que la letra exige y como siempre imponiendo su estilo tan personal que tanto ha gustado su voz talento y carisma son la combinación que siempre dan como resultado el éxito y la popularidad con que toda figura musical sueña que te pareció nuestro conteo conocías estas increíbles melodías escritas para representar las vivencias de las amantes déjanos saber qué otro tema debimos incluir recuerda suscribirte a nuestro perfil en Patreon y acceder a contenido exclusivo y material adicional si te gustó el video compártelo con tus amigos y familiares síguenos en nuestras redes sociales y desde luego claro visita nuestro blog buscanos siempre como solo gruperas as lo as 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 ¡Gracias!